Aquí, aprender es divertido, porque hay muchas formas de aprender. En el Centro Benimar vamos a explorar diversas formas de aprender, con ayuda de juegos de razonamiento, memoria, atención y gimnasia cerebral. Todo mientras nos divertimos al máximo. Ven y haz nuevos amigos, crea recuerdos inolvidables y aprende a través de juegos súper divertidos. Papás, recuerden que a través del juego, los niños pueden desafiar el pensamiento, aprenden a resolver problemas, aumentan su motivación y el interés por aprender. Es una gran oportunidad para tu pequeño. Inscríbete ahora y forma parte de nuestro taller de verano Diversión y Desarrollo de Habilidades. Y recuerda, aprender es divertido, porque hay muchas formas de aprender.